El Día del Libro no es un día cualquiera, es el día de nuestros Key People. Y ellos serán los protagonistas, pero de una forma que no se esperan. Presentamos Empleados de Novela. Porque lo más maravilloso de los libros es que nos hacen sentir parte de la historia. Por eso, por un día, mostraremos el auténtico rostro de los personajes más conocidos de la literatura. Farah es Mafalda porque también defiende la paz mundial y la igualdad entre hombres y mujeres. Marina es Sermión porque busca como ella el porqué de las cosas. Daniel es Guillermo de Baskerville porque le fascina su uso de la lógica y la rebeldía en la iglesia del siglo XII. Alfredo es Max porque es el primer recuerdo que guarda con un libro y le cautivó. ¿Y tú, con qué personaje de novela te identificas?